hola bienvenidos a este su canal sami historias y tarot bienvenidos mis queridos amigos de virgo para el día de hoy vamos a hacer la lectura del horóscopo te quiero invitar a que te suscribas a mi canal para que le des like a este vídeo y activen la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos también te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy que la dejes pasar vamos a comenzar pidiéndoles a nuestros guías espirituales a mis ancestros que nos guíen en la lectura para el día de hoy y que sean las palabras que ustedes necesitan en este momento vamos a comenzar con mis queridos amigos de virgo y mis queridas amigas de virgo que tienen una relación en este momento no importa cómo se llame la relación ya quiero que pienses en tu persona especial mientras yo voy barajando las cartas bueno vamos a ver qué me les dice a mis queridos amigos de virgo para el día de hoy vamos a ver mis queridos amigos de virgo carambas bueno vamos a ver qué sale en conjunto y no hagamos no hagamos conclusiones a la ligera por la por las primeras cartas que salen no bueno en este momento mis queridos amigos de virgo al parecer tienen personas a su alrededor que no les gusta la relación que ustedes tienen en este momento ya no han sido una buena influencia para que para que la relación de ustedes fructifique para que la relación de ustedes prospere mira que estas personas que yo te digo podría ser del signo de cáncer piscis o escorpio y estas personas te han dado malas noticias acerca de tu persona especial que también muy seguramente es de estos signos que acabo de mencionar de cáncer piscis y escorpio que son signos de agua tú eres signo de tierra mi querido virgo y no sé están habiendo desavenencias por esta situación ya por estos por estas noticias negativas que te han dado de tu pareja pues qué noticia más negativa que a uno le puedan de la pareja de pronto sino que le digan que lo está engañando a uno ya pues que le está que hay una tercera persona entre ustedes pero yo te quiero decir en este momento mi querido amigo de virgo que tu pareja es una pareja que realmente te ha dado felicidad que te ha dado todo lo que tu pareja ha tenido en su interior bueno que ha sabido ser leal contigo es una persona bastante inteligente es un tu pareja hombre o mujer ha sido ser ha sabido ser bastante inteligente en la relación y ha sabido llevar las cosas por buen lado ya porque mis queridos amigos de virgo en su lado positivo son personas muy organizadas muy centradas pero en su lado negativo podría ser un poco como lo lo contrario ya mira que estas personas no sé o sea no sé cuál sea exactamente la situación o cuál sea el interés de esta persona que te estoy diciendo no sé si es que está tal vez puede ser que esté interesada o interesado en ti o en tu pareja y entonces por esta situación ha comenzado a hablarte negativamente de de ello ya pero esto es una trampa que les están queriendo montar a ustedes especialmente a ti querido amigo de virgo para ver para poder hacer fracasarlos a ustedes ya pero quisiera que escucharas a tu pareja que que vieras realmente qué es lo que está pasando y que verificaras estos chismes con los que te están llegando ya vamos a ver cómo podría seguir esta situación la situación entre ustedes yo creo que pinta bien ya que van a poder resolver estos impases que tienen en este momento precisamente porque tu pareja es una persona bastante frentera y si no se ha enterado o se va a enterar de esta situación va a confrontar a esta persona que está queriéndose inmiscuir entre ustedes con con estos con estas noticias negativas y pero lo va a hacer de la manera más diplomática ya porque tu pareja es una persona que realmente quiere tener una familia quiere tener una familia de no darse esta situación de no resolverse esto pues la verdad que la pareja podría fracasar pero los medios que está utilizando esta persona que los quiere separar a ustedes son bastante bastante feitos ya son bastante como les digo no es nada bueno es una persona que es bastante tramposa puede ser que esté interesado en ti o interesada en ti o en tu pareja ya vamos a ver que nos dicen los angelitos que ya salió una aquí con respecto a esta situación a mi querido amigo de virgo o amiga de virgo el día de hoy dice esta carta eh obra con humildad mira que mmm o sea cuando se presentan estas situaciones de alguien queriéndose meter en medio de nosotros muy seguramente esa persona que está queriéndose meter te va a querer inflar el ego ya y va a querer hacerte ver como que te están traicionando y que tú eres o sea que tú mereces algo mejor pero mejor como la persona que está incluyendo ya no mejor como tu pareja ya te va a querer mostrar a tu pareja como lo peor y a esa persona como lo mejor entonces actúa con humildad y habla con tu pareja al respecto de esta situación de esta persona dice la naturaleza es tu consejera entonces mira que existen no digo que todas las parejas de la naturaleza pero existen parejas en la naturaleza que se defienden con uñas y dientes a su pareja ya a sus familias a sus hijos entonces mira que si no tienes en este momento claro que es lo que vas a hacer ve a la naturaleza mira la naturaleza y para que encuentre la paz y la orientación que necesitas en este momento ya de pronto un día en el campo no sé respirar aire nuevo si o sea te puede ayudar muchísimo vamos a ver a mis queridos amigos de virgo que en este momento se encuentran solteritos o solteritas a ver que me les dicen las cartas el día de hoy bueno vamos a ver mis queridos amigos de virgo que están solteros en este momento bueno dicen que en este momento ustedes tienen son bastante seguros de ustedes mismos que al parecer han pasado por una tormenta pero esta tormenta ya está pasando ya ya están saliendo ya están sacando su cabecita de ese de ese hoyo en el que se encontraban y mira que has recibido la ayuda de varias personas y también te ha ayudado muchísimo ayudar a otras personas ya mira que te dicen las cartas en este momento que este momento es un buen momento para invertir que vas a tener unos buenos resultados para invertir ya también te están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con personas con personas de tu entorno o sea tienes un buen momento para invertir pero debes tener cuidado con personas de tu entorno ya porque este buen momento que tú estás viviendo podría causar o causa envidias en otras personas que están cerca de ti y que en este momento no se encuentran nada bien ya pero al final mira que tú sales triunfante porque o sea tú vienes de una situación bastante adversa y has salido adelante de esto simplemente las cartas te dicen que tengas cuidadito cuidadito en este momento y que y que mires a tu alrededor ya hay personas confiables pero también hay personas que se pueden estar poniendo bastante celosas por la suerte que tú comienzas a tener en este momento mi querido amigo de Virgo que te encuentras solterito entonces ten cuidado o sea ya has salido si es de una relación amorosa que era bastante traumática está saliendo ya y ya casi que estás listo para volver a empezar mira dice esta cartita de los ángeles no te culpes rectifica ya todos cometemos errores ya y esos errores que uno comete generalmente afectan a otras personas y por supuesto que nos pueden estar afectando a nosotros mismos entonces esta carta te invita a que rectifiques cualquier error que hayas cometido con otra persona y contigo mismo y que tengas la suficiente grandeza para poder reconocerlo y rectificar reconocer y hacer la rectificación y no repetir los errores que has cometido que sería lo ideal mira esta carta no tiene ningún mensaje en particular pero mira que tiene en su mano derecha la balanza de la justicia que también tiene relación con la carta que te acabo de dar el consejo de los ángeles y te invita también a ser justo y tiene en la mano la espada de la justicia también entonces te manda a ser justo en este momento tanto con los demás como contigo mismo bueno mis queridos de virgo amigos de virgo que tienen que están solteritos en este momento que no tienen ninguna relación ese ha sido el consejo para ustedes vamos a ver mis queridos amigos de virgo en la cuestión económica a ver que me les dicen las cartas y los ángeles y el tarot de los ángeles vamos a ver que me les dicen bueno es un momento bastante buenos para ustedes en cuestiones económicas buenos resultados y esos resultados han sido son por el sacrificio que ustedes mismos han hecho ya el trabajo de ustedes tiene sus frutos mira que y frutos bastante grandes bastante fructíferos o sea bastante abultados ya que en este momento ustedes van a obtener unas ganancias o que en su trabajo les va a ir súper bien o sea son de las mejores cartas ya pero ha sido de su esfuerzo de su propio esfuerzo esta carta me dice que si está teniendo estos resultados en estos momentos pero que lleves un bajo perfil porque van a haber personas que se van a querer beneficiar o que van a querer obstaculizar estos buenos resultados que tú estás obteniendo en cuestiones económicas ya entonces te manda ser prudente y comentarle solamente a tus personas muy allegadas acerca de esos resultados tan buenos que te vienen para el futuro en cuestiones económicas vamos a ver que te dicen los ángeles en este momento qué consejo te dan los ángeles ya listo vamos a ver bueno salió la misma carta de hace ratico una descoincidencia dice el cielo te da el poder de sanar mira vienes de una etapa bastante bastante maluquita en cuestiones económicas pero mira que el cielo ha abierto las puertas para ti ha abierto las puertas para ti y llevan tu mano el símbolo de la sanación el símbolo de los médicos de la sanación y entonces este es el momento en el que tú comienzas a ver los resultados de todo lo que has sembrado y comienzas a ver realmente frutos de todo lo que tú has trabajado y de todo lo que tú has hecho y si en el pasado te has visto corto en tus recursos económicos para satisfacer tus necesidades este es el momento en el que vas a comenzar a crecer y es otra carta mira que habla acerca de la justicia no sé si así se ve mejor porque esa parte de acá está como oscurita este angelito tiene en la mano la balanza de la justicia y la espada de la justicia entonces en este momento que te va a comenzar a ir también o te está comenzando a ir también mi querido Virgo acuérdate de ser justo y de aquellas personas que estuvieron contigo en los momentos de dificultad económica bueno esta ha sido la lectura para hoy para mis queridos amigos de Virgo les doy muchísimas gracias que Dios y los dioses me los bendigan nos vemos en una próxima oportunidad unidad que nos vemos que nos vemos